Danza Kuduro 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 Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balançar Cultura, oi, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro Hey, anex Hey, 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 hey El Rey Y vuela, 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 angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida, angelito, vuela, angelito, vuela, que tampoco te quedan muchas horas de vida más que tu partida, angelito. Maneció hasta las alas de la muerte, de la muerte, para que esfuerces de hombre que la aprietan fuerte, fuerte, fuerte. Otra vía linda que en el corazón no lo siente, no lo siente. Maneció hasta las alas de la muerte, que vuela, 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 angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida. Vuela, 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 v Nunca pensó que la venganza, un desengaño, la hiciera atravesar Tal vez fueron las copas del ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente, o aquel refrán de que la vida es su luna Y hay que vivir el presente Engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente, detente Que engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, es morir o detente, detente De nada más de llorar, te solo queda volar Solo espalde tus alas, coge vuelo y no vuelvas más De nada más de llorar, te solo queda volar Solo espalde tus alas, coge vuelo y no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela ¡Vuela, vuela ¡Vuela, vuela, 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 que ya no te quiero! Muchas horas de vida desde tu partida Muéguela, ángelito, muéguela, que tampoco te quieras, muchas horas se olviden, marqués tu partida, ángelito. Esta es la peli y historia de dos enamorados, de dos soñadores, de dos amantes, que me permitieron que tan solo un minuto de su vida decidiera el resto de la misma. Muéguela, muéguela, irónico el momento en el que el amor se convierte en muerte, que descansen en paz, vive la vida minuto a minuto y encontrarás en cada uno de ellos un motivo por el cual conducirte en la forma correcta, te lo aseguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga bailar conmigo y no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo más que toda hora Ay, 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 ay Venga bailar conmigo y no bailes sola Tan, 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 tan cada de la misma rutina Aunque se rima que tu cuerpo la domina Un corazón que el vagabundo camina Hoy quiere bailar y va, pero encima Esta exhausta de vacina, tan, 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 tan de mentira Hoy quiero bailar y va, pero encima El beso de mis sueños se ve tan buena Dime quién te hizo daño para verte tan sola Aquí empiezo que me falta robarte toda Corazón y mostrante de tu mala hora Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo más que toda hora Ay, 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 ay Venga bailar conmigo y no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo más que toda hora Ay, 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 ay Venga bailar conmigo y no bailes sola Dime bailar conmigo y no 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 bailar ¡A los espanatos! El Rey Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida, Angelito Maneció hasta las alas de la muerte De la muerte Aquellos huesos de hombre que la aprietan fuerte Fuerte Otra vía leña que gana el corazón no lo siente No lo siente Maneció hasta las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida, Angelito Más sorprendido es en la cama de un extraño Jugando a quererse Nunca pensó que la venganza Un desengaño La hiciera a traverse Tal vez fueron las copas El ambiente o tanta gente O aquella ascusa frecuente O aquel refrán de que la vida es su luna Y hay que vivir el presente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente Detente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Es morir o detente De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo y no vuelvas más De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo y no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, angelico Vuela, que ya no me quiera Muchas horas de vida Desde tu barquilla de grito Vuela, angelico Vuela, que ya no me quiera Poco te quiera Muchas horas de vida Marqués, compartida Este es la peli y historia De dos enamorados De dos sueñadores De dos amantes Vuela, vuela, vuela Que permitieron que tan solo Un minuto de su vida Vuela, vuela, vuela Decidiera el resto de la misma Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo Por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico Cien por treinta y cinco de territorio Y hace más de quinientos años atrás Se nos regaló Patria y Libertad Yo soy de aquí Mi raza Yo soy de aquí La leyenda Yandel Yo soy de aquí Yo soy de aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio caser Te callé con con los panos Fumando con pavo Soñando También llegué Me acosté al barrio Para otra ciudad Y en otros días Se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de donde salir Suelo que soy Yo soy de aquí Vivo orgulloso y me siento Directo de ver A los reyes del movimiento Don Don Gander Esto no es un invento Esto es algo que cotiza Son más de quinientos mil A mi público yo le doy las gracias Porque a pesar de la distancia Nos siguen con ansia Don Don Gander Mucho porte y elegancia Talento desde la infancia Porque soy de aquí Para te voy a seguir No voy a permitir Que nadie me ponga el pie Yo voy a tirar pa'lante Papi yo soy de aquí Y aunque en Puerto Rico no nací Represento en la tierra donde yo crecí Acostumbrado al tambor y al sonido del coquillo Soy así De la calma Si yo soy de allí Donde en esto comencé Y con la calle me inspiré Primero gatíe me paré y luego caminé Poco a poco fui forrándome en plata Viajando el mundo más que una zapata Y yo no sé si tú me entiendes Pero así las cosas van Conozco el avión por dentro Ya parezco un capitán Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro Le pedí plata y me respondió Como yo Y acerré Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio caser De calle con con los panes Fumando con pavo Soñando ¿De dónde llegué? Le encontré el barrio de otra ciudad Y en otros días no se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de dónde salí Nací pobre Pero un tesoro vive Dentro de mi corazón Y esa es la perla del Caribe Que me arrope mi bandera Cuando duermo en Campo Sampio Eterno orgullo por la isla del encanto Bácelos por tres Contro los míos Entramos por el monte Salimos por el río Un icono mundial Vacilando en los chinchorros Mi gente es fuerte y firme Como el morro Soy el indio, el esclavo Y conquistador, espada en manos Soy el hija, el humildad, la libertad y el tirano Un talento es placería Donde la esperanza suena pretty Donde los difuntos resucitan En forma de graffiti Y yo soy aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer De calle con con los panes Fumando con pavo Soñando con tan Y llegué Le encontré el barrio de otra ciudad Y en otros días no se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar Es de donde salí Pues eso es donde estoy Jan de la leyenda Darienki Arcángel La cara de Puerto Rico 500 años después Salió del barrio Del pueblo que canta Gracias Puerto Rico Porque gracias a ti Somos quienes somos Y gracias a ti Tenemos una bandera que representamos Yo soy de aquí En la unión En la unión está la puerta Lo super insuperable La combinación no falla Los únicos y virladeros responsables De compartir este movimiento mundial DJ LL que habla con las manos King Daddy El rey de los muertos Digo los pines Alcángel Pina Recontrolando el movimiento Lo insuperable 3 y 4 de mayo en el chole La montamos aunque llegue la poli D-Y Dead El rey de los muertos Yo soy de aquí Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, ese cuerpo tuyo camilla me tiene cucu En un rato te busco, hoy tu curruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu Estamos live como YouTube, conectados como tutu Si me dejas yo soy la mujer de tu mi muñeca, tu tutu Yo te quiero a merte, si me dices que se ve, me muero y me muero solo por ti Porque yo me curruco, solo contigo, pongo el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío, porque mis besitos de pronto te sirven de ají ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, ese cuerpo tuyo camilla me tiene cucu En un rato te busco, hoy tu curruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Porque yo me curruco, solo contigo, pongo el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de ají Cómo hacer pa' no quererte, las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto, ese cuerpo tuyo camilla me tiene cucu En un rato te busco, hoy tu curruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel Fuera DJ ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si no ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre líos, ¿quién ganaría? Mi bandido, enamorado locamente de una chica que hoy estrenó Que no apenas te me hace de mí, se llamó la pareja de daño, cuento que te bañó Mi bandido, enamoré precisamente de una chica que era mía Y mis amigos no sabían, que a mí todo el mundo me decía que no sabía, me dejaría Me dieron solo 24 horas, yo les aprovecho, uno de ellos voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho, yo también no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si no juntamos, se llamó la pareja de ciclo, con ella que afuera me da con introducirlo, me va a dar de filo A mí los videos me dio pa' reproducirlo, lo decían, yo los ignoraba Simplemente toda la que duela, nada se vacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor ceraba Mi bandido, enamorado locamente de una chica que hoy estrenó Mi bandido, enamoré precisamente de una chica que nacía Y mis amigos no sabían, que a mí todo el mundo me decía que no sabía, me dejaría Ni depresión, de una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción Te expreso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena, que el novio mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas, salo tú si vuelas, se vuelve la mala la nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena, que el novio mi llanto no vale la pena Yo no tengo alas, salo tú si vuelas, se quita la pista y me quedo acá a pegar Fui en condición, enamorado locamente de una chica que hoy estrenó Y el novio mi llanto no sabía, que el novio mi llanto no sabía, me dejaría Seríamos la pareja de ganas, porque el novio mi llanto no sabía Me enamoré precisamente de una chica que nacía Y mis amigos no sabían, que a mí todo el mundo me decía que no sabía, me dejaría Me dejaría, no tenía un tramelo de vida, que lo que resultaría Maldita monotonía, su culpa tuya, su culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos, mi frontera no sabía Solo quiero ser sincero, yo te quiero todavía Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Una vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mi beso Pa' atacarte yo tengo poquillo, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si sobrecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón A Dios te le parece Y yo que tú no me acostumbraría Al sarroquen en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas, idiosito, che Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mi beso Pa' atacarte yo tengo poquillo, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si sobrecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Ser tuyo, tuyo, tuyo Me tira de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquillo, pero al gato y bailar pedadito Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero soy cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Lo que hago es tuyo Y lo que hago es tuyo Lo que pienso es tuyo Yo te conocí en tu madera Me miraste tú de primera Tu verano eterno me enamoré Y yo te despedí de septiembre Y no puedo decir que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a Vicente Síguese en mi mente Fueron seis veces y por fin volví a verte Llegar el febrero Y yo seré un tímelo En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más tuya vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaría porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando de esa nace su mano Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Mis primos saben tu apellido que por ti yo soy perdido Espero que también te pase a ti Llega ya diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volví a verte Llega el febrero y yo seré el primero Venderte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleja una vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaría porque el amor es más fuerte Oh 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 DJ 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 Dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas, dímelo bebé? Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos, en la calle no las doporo. Yo llego volando, de ti no te moro, dame loco y no me digas tu moro, o sácate de ti tu cuerpo de poro. Tú eres en la diamante y tesoro, lo que yo más amo es el amor de mi coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, lo rico que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene ante mí, pero no me detengo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. Dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. Porque no me llamas, es que no me extrañas, bebé. Yo soy tu esa boca tuya, solo quiero con la mía, solo queda tu recuerdo a robarme en mi vida. Yo soy tu esa boca tuya, solo quiero con la mía. Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. Dime por qué, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué. Es que no me llamas, es que no me extrañas, bebé. Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo en la luna, haciéndolo sin censura. Solo si te dejas llevar, y si te dejas llevar, muchas cosas pueden pasar. No sé qué te queda pensar, tú quieres de mí lo que tú te quieras dar. Tengo mis mujeres, pero tú me tienes mal, y te entiendo que te quieres enamorar. La segunda es el amor, lo primero es pa' tú. Las amistades están de buena, pero es mala que va a estar. Hablamos de eso luego, yo te quiero disfrutar. Hey, bebecita, voy llegando por la puerta, me quiero matar, pero la gana no me suelta. No somos nazos, no me importa que me mientas. Pero esos míos, no los pongas a la venta, no los pongas a amar. Si te quiero ver, es que la calentura va subiendo de nivel. Las noches oscuras, yo me pego en tu piel, es que ya yo no sé. Hasta abajo, hasta abajo. Y si tú quieres ver, es que la calentura va subiendo. Y si te nota que estás loca por suma. Y no es lo mismo, imagina lo que es. Yo ya aseguro que estás loca por tiloso. Y si tú quieres ver, es que es de mentirlo. Y si te nota que estás loca por decirlo. Y no es lo mismo, imagina lo que es vivirlo. Yo te aseguro que estás loca por sentirlo. La noche se presta pa' una aventura. Tú y yo debajo en la luna. Haciendo muchas locuras. Pero no lo tomes a amar. La noche se presta pa' una. Tú y yo debajo en la luna. Haciéndolo. Y solo si te dejas llevar, solo si te dejas llevar, bebé. Solo si te dejas llevar, chumala, y solo si te dejas llevar, bebé. Y solo si te dejas llevar, bebé. Dime qué te pasa cuando a la imitanda en tu casa, bebé. He, es que veo acá, ve he acá. Dale hasta abajo, no seas lindo. ¿Cómo? ¡Cómo? Si las voy v�stak y túlas tores. Vas, va. Hasta abajo. Va. Al corazón a mitad. ¡Hasta abajo! Hasta abajo. Hasta abajo. ¿Qué? ¿Hasta abajo? Hasta abajo. Hasta Z finalement still a laulla. Suseremosеры. Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, de dónde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Y a veces torcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, ya de safari Tú me ves tú, lo fenomenal Hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Mami, sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, de dónde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre levantado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Gatula en Sephora Y el botón ya no compra en Pandora Como piercing a lo siempre perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, puesta pa' ser los toras Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estimo a ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Como nada de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, de dónde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Me envuelve, me voy a llamar Pero yo no conté Uba, beso que yo estaba contigo Barreando y que yo me olvide Yo me llamo Perdonarme, no sé por qué Yo te fallé Uba, yo estaba Barreando y que yo me llamo Uba Yo estaba Barreando y que yo me llamo Yo estaba Barreando y que yo me llamo Uba Yo estaba Barreando y que yo me llamo Barreando y que yo me llamo Barreando y que yo me llamo De la forma en que me miraba Podía mandar que ella tenía La que la disco contaba Que ni a quién me bailara Y diré que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su rego Me probó y fue hace un montón de fuego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su rego Me probó y facilito me la pego Y es que Yo tengo un problema Yo no sé por qué soy así Para mí que el doctor Estaba viviendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me botla, mujer Baby, ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y si tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando Y ella me olvidó Y yo ni dónde Pero yo no sé No sé por qué No sé por qué Yo estaba en la disco Perreando Pico, déjame el rock Oh, oh, oh Yo estaba en la disco Perreando Yo estaba en la disco Perreando Yo estaba en la disco Perreando Y me dañaste El tique semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por tal ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho, otro, empezó el problema Porque la corcha metió en mi sistema ¿Quién más de eso que hay que llevarla a querer? Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Un día empecé Y con un par de tragos, baby, me solté Quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que vivo la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasada noche Sé que fallé que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba me la descompeñando Cuando por ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Pero sí, mi mujer me estaba llamando Pero ella no encontré Tú va a ver Solo que yo estaba contigo Me lequeando Y de ella me olvidé Yo me lloro Perdóname No sé por qué yo le fallé Tú va, yo estaba bailando Y con ella me la descompeñando Y con ella me derrobo Yo estaba bailando 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 Y con ella me la descompeñando Y con ella me la descompeñando Yo estaba bailando Y con ella me la descompeñando Yo estaba bailando Y con ella me la descompeñando 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 Como te meneas Tu piquete y tu flow bailando De modo así Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Mogiéndote así Esto es pa' que baile Move la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayna, guayna, guayna Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayna, guayna, guayna Mami, baila Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, que comienza el verano Ay, disco, nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Ella te prendemos y lo navegamos Pa' putas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Este cuerpito no se comparte Ven y le chao al pana Dile que conmigo te quedaste Ya traje baño poder quitarte Este cuerpito no se comparte Ven y le chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que baile Move la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces Encima de mí Guayla, guayla, guayla Pa' que lo bailé, bebé Pa' que lo mueva, bebé Guayla, guayla, guayla Pa' que lo bailé, bebé Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Y llora loca y se le echa la boca Así que baila, me soca, y perreo, perreo, y perreo Y tu amiga en el jangueo, marihuana y fumeteo Like hoy no te jodeo, y a los locos son míos Toda la noche en castigo, hago el diente contigo Like hoy no te jodeo, esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa' el suelo Que quiero verte, moviéndote así Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa' el suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, mami, baila Guayna, 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 mami, baila Pa' que lo baile, mami, baila Perreando. 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 Verás hasta la muerte hoy te ve. Invertimos en el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero La noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios pa' que dejame preso Te agarro las dos prenditas previeso Baby, me gustaría Convertirle a completo Todo lo que yo te haría Suéñalo, no te hagan más tiempo Y esto es para mí Y esto es para mí Y esto es para mí Suéñalo, no te hagan más tiempo Y esto es para mí Y esto es para mí Suéñalo, no te hagan más tiempo No con que alejar one try Cuando el Dios te lo meta La turra de la teta El miedo lo dejamos en la albeta Él es enferma en la albeta Le jure que se cubre nuestro planeta Tiene el mano más apretado que un pozo Venía el cerebro, me está rápido y furioso Me tiran la mala y dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, pues, pa' estoy celoso Tú, pero una deuda bueno fue el seguri Te lo busco como un tranquito en el churi La perreada será toda la fácil que un verde Le compré una uru pa' que vaya a pegar un i A mi novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Se me hizo un peor con la fruta Con la fruta de ruta Con la fruta de la medida Con la fruta de la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo traía Si el reloj no te da más tiempo Baby, es que tú eres mi No te voy a vivir Si el reloj no te da más tiempo No hizo nada a mí Pero quieres que las castigues Y me como una muñeca y te animes Como una serie pegabiendo Me sigue y yo la toco En verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el batista togata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebatas Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala No, no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Conerte al día completo Todo lo que yo traía Si el reloj no te da más tiempo Baby, es que tú eres mi No te voy a vivir No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas No te voy a dar de lo que te arrebatas Otra noche que llamó pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da En un beso y le sentía Allá abajo no me da Es como andar en el mar Navellando a ciega Eres una fantasma Y no dejas que te vea Es soledad, es la soledad Sin contigo sin piedad Te viene y te va Ella y las conmigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es soledad, es la soledad Sin contigo sin piedad Te viene y te va Ella y las conmigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, no me ocupo tu acento Tú es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de tal de repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Quien me saca de su mente Quien me hace que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tienes Cush y Haze también Pero son a los que entenderé No me hay también da dura Y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreñar Envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran Alegar Estamos bebiendo coñas Y quemando moñas Un día te decían que ella de sus moñas Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no sea maldida como yo te copia Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby yo lo hacía Yo te doy lo que tú decías La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Me voy a ver en Instagram y me sé Quinta la gente no dejo que me beses Eso le va, cuando te la se le da Se cambia sin que va Con que vienes y te va El de las amigas son una sin que va Y sabe lo que va a pasar Con los míos si te va Esta noche te viste a provocarte Un poquito que yo se lo levante Se nota que le gusta lo cantante Porque ha hecho una vida que le cante Su cara Ya llenéle para la sudada Está todo bailando así Jurada Que no tenía muerte Pero cuando le das se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le llame con la autoridad Que esta noche ya será su prioridad Que esta que salga de la soledad Por eso le das Con llamar a mí Yo soy yo Con una soledad Se castiga sin piedra Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar Cuando te va a terminar diciendo yo no más Ven y prueba a mí Verás de lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos Te va Te olvida Yo del first class Y toma con una estrella Tu vas Mi recorte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio Que brille a ti Toda esa vanidad Soña suelta Finísima, viejísima Soltera Solicitativa Como pudis Soledad Cuando te la soledad Se critica sin piedra Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da De soledad Cuando te la soledad Se critica sin piedra Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Mi sociedad Y mi beso Yo te la noto Porque ando con pa' de beso Yo contigo los explot Y las amigas Que deje de estar grabando Que no sea película Y deje de estar tirando votos Que andamos a un live Y de que hay Yo tengo pa' de molla Y el primero bajo el play La calla es la piba Y un ambiente activo Y el tiro perdilla Y debo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la besadora Porque la secuestra Y me la llevo desde ahora A ver si en verdad Que ella ya está pa' de O se pego el chapar A la ley Y la carne es la comida Si no te la va a comer Y a comer una nena A ver si fuera una mujer Y a ver si te pego Tú tienes que ir a coa Diga, blablabla Claro, si se la no va a coa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciega Eres una fantasma Y no dejas 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 F*** Estranho baby Y no dejas Y no dejas Austin baby Cuatro abrazos Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos nos tropical Por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos Pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Le des Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea el Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Te quiero Relájate Que este martini calmará Tu timidez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Si las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente How about you and I, me and you Terminamos en la cama Y luego you and I, me and you Hasta por la mañana How about you and I, me and you Terminamos en la cama Terminamos en la cama, baby Y luego you and I, me and you Hasta por la mañana Por la mañana How about you and I, me and you How about you and I, me and you How about you and I, me and you You and I, me and I How about you and I, me and you Me and you, me and you You and I, you and I No quiero que sientas más dolor Baby don't go, let's stay here for a bit longer Cause I hate it when you leave and missing you makes me sick Why don't we watch the sunrise and spend the night skin on skin When we're alone, I can't fight it no more I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caress you On your lips, on your body, everywhere I want more, I want more of your skin and your sensual face And your way of kissing I want more of your skin And the taste of your mouth and your way of touching Just tell me if you dare Baby give me what you owe me When you're on top of me, you kill me by the way you move You love to challenge me and taste you You call me when you're drinking You like to do it when it's raining I wanna know what's gonna happen Your body is a blame for what I'm gonna do to you This desire won't go away easy You gotta understand me I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caressing you On your lips, on your body, everywhere I want more, I want more of your skin and your sensual face And your way of kissing I want more of your skin and the taste of your mouth And your way of touching Give me permission To be alone with you for another night You make me lose my mind When you do yourself and move this way I cannot fight it Give me your body I admire you when I want more Let me know cause I want more All the good things that you give me Whenever I call you out there I hate it when she tells me she's leaving But when she comes back when they get up in my bed You know that I want her to take control We'll even drink some days to heal your heart Music so you can forget Nobody ever died because of love I wanna do it again like the first time we did it I feel like kissing you and caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you and caressing you On your lips, on your body, everywhere I want more I want more of your skin and your sensual face And your way of kissing I want more of touching I want more of your skin and the taste of your mouth And your way of touching Oh 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 Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que yo tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos vio que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré en tus ojos vio que no estás sin ti, nada es igual Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Hasta la historia! Audiojungle Audiojungle Audiojungle